Ejemplos de productos notables. Por ejemplo, x más 1 al cuadrado es... Yo, cuando empiezo, lo que hago es copiar la fórmula en cada ejercicio, de modo que, cuando he hecho 3 o 4 ejercicios, he copiado la fórmula 3 o 4 veces y me la sé. A ver, ¿qué es A y qué es B? A es x y B es 1. Entonces, esto sería x al cuadrado más 1 al cuadrado más por x por 1. O sea, x al cuadrado más 1 más 2x. ¿Qué? Sí. Aquí también podría haberlo puesto. Puntito, puntito. Venga. 2x más 3 al cuadrado. Sería, cuadrado del primero, lo voy a poner señalado, más cuadrado del segundo, más el doble del primero, que es 2x, por el segundo, que es 3. ¿Cuánto es 2x todo al cuadrado? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos más. Más 2 por 2, 4 por 3, 12, x. 4x más 1 al cuadrado, sería, de una vez, cuadrado del primero, sería 4 al cuadrado, x cuadrado, más cuadrado del segundo, 1, más 2 por 4x por 1. 2 por 4x es 8x, es 8x, por 1, 8x. Fácil, fácil. O no. Si no veis esto, si no veis esto fácil, hacéis 100 y ya veréis como lo veis fácil. A menos b al cuadrado es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. x menos y al cuadrado, sería, primero al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 1, menos el doble de x, por 1. 2x por 1, 2x. Error común. Considerar que este menos también se tiene que operar. Sería 2x por menos 1, menos 2x, con el menos, más 2x. Mentira. 2 por x por 1, el menos ya está metido de cuando hemos hecho la fórmula al principio. ¿Vale? 2x menos 3 al cuadrado, sería, 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, más 3 al cuadrado, 9, menos el doble del primero por el segundo, menos 12x. 4x menos 1 al cuadrado, sería, cuadrado del primero, que es 4 al cuadrado, 16, y x al cuadrado, x al cuadrado, más cuadrado del segundo, 1, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 4x, 8x, por 1, 8x. Y ahora me queda, que voy a hacer aquí, suma por diferencia, a más b, por a menos b, que es a al cuadrado, menos b al cuadrado. ¿Cuánto sería x más 1, por x menos 1? ¿Cuánto sería x, x elevado al cuadrado, menos 1? Muy bien. ¿Y 2x más 3, por 2x menos 3? ¿Cuánto sería x, x elevado al cuadrado, menos 1? ¿Cuánto sería x, x elevado al cuadrado, menos 1? No, 4x no. Por eso os digo que haced el favor de señalar las cosas y luego hacerlas. Escribid. Y luego lo hacéis. No pasa nada. Dar un paso más, lo que pasa es que no hay que equivocarse. 4x al cuadrado, menos 9. Te equivocas porque lo intentas hacer rápido sin haber practicado bastante. Es como si quieres correr si no sabes andar. Si no sabes andar e intentas correr, te la pegas. 4x más 1, por 4x menos 1. Entonces hay que practicar un poco, hacer unos cuantos así, hasta que mecanicemos la operación en la mente. Y eso no va a salir de un día para otro. Eso sale practicando, igual que las abdominales. Las abdominales, si yo hago 100 abdominales ahora, no me sirve de nada. Tengo que hacer 100 abdominales durante muchos días. Combinado con una buena alimentación y un buen descanso. Pero si el del gimnasio os dice que hagáis una cosa y no la hacéis, ¿qué conseguís? Esto. Esto es lo que pasa cuando se hacen abdominales un día y ya no se hacen más. Ah, es que yo creo que ya he hecho abdominales. Has hecho un día. Si no sigues practicando, te sigue saliendo el... No es una imagen asquerosa, es una imagen natural. Y estáis, tenéis comidos el coco por una sociedad consumista que valora más la imagen que otras cosas para que eso os parezca asqueroso. Es algo natural.